Las compañías que tienen unos objetivos medioambientales claros y unos criterios de sostenibilidad son las compañías que van a estar dentro de 50 años y que van a ser las empresas líderes. Y las compañías que eso lo ven como un incremento de costes o como un tema puramente estético, pues no van a estar, o van a ser compañías que van a terminar desapareciendo. Creo que en Cancún vamos a ver un poco la solución a las cuestiones que quedaron pendientes en Copenhague. Y muy probablemente, y yo creo que a nadie le puede sorprender, el papel de liderazgo en cuanto a la resolución de los problemas medioambientales, pues lo van a tomar las grandes compañías globales más que los gobiernos. Para trabajar en Coca-Cola yo creo que es fundamental el tener conciencia medioambiental. Yo creo que una persona que no tenga claro que hay un problema de cambio climático lo va a tener muy difícil. No porque tengamos un proceso en donde excluyamos a esas personas, sino porque van a encontrar un choque tremendo entre sus ideas y la cultura de la compañía, que prioriza mucho los objetivos medioambientales.